Este corrido lo cantamos Adeliano y Rubén en base a unas palabras que mi hermano Adolfo Lemus dejó escritas para su hijo César David Lemus Rodríguez con mucho amor y cariño. Y aunque no te vuelvo a abrazar Recuerda que tu padre te ama Te pide que seas un gran hombre Te amo mucho y mucho mi amor ¿Cómo pasa el tiempo sin verte? Algún día te volveré a ver Y si ves este mensaje amigo Es papá que reza por usted Cuídese conmigo de mi alma Porque ya no lo volveré a ver Césarito Lemus Rodríguez Hijo te amo y te amaré Por siempre te llevo en mi alma Donde quiera te avanzaré Y si ves este mensaje amigo Es papá que reza por usted Y si ves este mensaje amigo Es papá que reza por usted Y si ves este mensaje amigo Es papá que reza por usted Donde quiera que reza por usted Donde quiera que yo estaré Cuídese el amiguito Rodríguez Adolfito tu padre te escribe Strandes Adolfito su madre Adolfito su madre Juntaje Adolfito su madre